Mi nombre es Ingrid Soto, yo soy bibliotecóloga, soy especialista en entrenamiento para EBSCO, estoy a cargo del equipo de capacitadores de EBSCO para Latinoamérica y el Caribe. Este es mi correo electrónico y mi número telefónico también para que puedan comunicarse si es que así lo requieren, pues estoy a sus órdenes. Entonces, algunas de las personas que están conectadas son docentes, otros son estudiantes y otras personas son parte del equipo de biblioteca. Pues para los docentes y estudiantes, contarles un poquitito que nosotros como compañía, pues nos enfocamos en ofrecerles a ustedes productos de alta calidad, con contenido académico, con contenido arbitrado. EBSCO es una compañía que está fundada desde 1944 por el señor L. John Bryson Stevens, de ahí pues se deriva nuestro acrónimo, EBSCO. Y pues la idea siempre ha sido durante todos estos años ofrecer información oportuna, ofrecer información confiable y tener siempre las plataformas más interactivas y más fáciles de entender a la hora de acceder a los recursos que cada institución suscribe. EBSCO tiene una oferta de más de 600 bases de datos diferentes de todas las áreas del conocimiento y pues abarcamos todos los mercados, desde escuela primaria, secundaria, escuela media, todo lo que es contenido académico enfocado a la parte universitaria, centros de información, centros de documentación, tanto en el gobierno como el mercado corporativo, el mercado médico. Estamos presentes pues para poder satisfacer de la mejor manera las necesidades de todos los usuarios finales, los investigadores que requieren de contenido de alto calibre, si se puede decir de esa manera, de alta calidad, contenido arbitrado, que no evidentemente no va a estar gratis, y menos en cursos de acceso abiertos. Entonces, simplemente una pincelada para que ustedes puedan saber o tener claro cuál es la compañía que les ofrece a ustedes el servicio. Y bueno, sin más preámbulo, pues voy a compartir la totalidad de mi pantalla para que podamos empezar con la revisión del portal. Por favor, me indican si ya están viendo una pantalla azul que dice EBSCO, por favor, para poder compartir inmediatamente los diferentes enlaces. ¿Sí? Ok, súper bien. Entonces, yo solamente voy a mover esto por acá. Y listo. Muy bien, perfecto. Excelente. Ok. Bueno, ¿cómo vamos a ingresar? Aquí lo más importante es que ustedes tengan claridad de cómo poder ingresar y encontrar las bases de datos de EBSCO como tal. Entonces, lo principal es poder encontrar o ingresar directamente a la página de tecnológico. Luego ir a la parte inferior, en la parte de servicios, donde dice biblioteca. Y desde aquí, pues nos va a llevar directamente, voy a hacerlo, vamos a trabajar. Nos lleva directamente a la página de la biblioteca. Y aquí tenemos la posibilidad de hacer la selección del enlace, está en la parte inferior, de recursos electrónicos. Y desde aquí, bases de datos suscritas nos da el acceso a todas las bases en calidad de suscripción que tiene el sistema de bibliotecas de EBSCO. Cuando estamos directamente ya en esta pantalla, tenemos la opción de hacer la búsqueda de las bases de datos de EBSCO. Esto es un listado de la A a la Z de todas las revistas y libros electrónicos en suscripción. Bueno, pues entonces vamos a ir hasta la letra E. Voy a bajar un poquitito rápido en mi pantalla. Y aquí ustedes van a encontrarse todas las bases de datos en suscripción que tiene el tecnológico. Todas las que empiezan con EBSCO van a estar por allí. De igual manera, ustedes van a poder hacer una revisión del contenido de cada una en el detalle de estas columnas. Y también si existe alguna guía de uso que les permita a ustedes mejorar su experiencia y poder entender mejor el uso de las mismas. A la hora de que ingresamos a cualquiera de ellas, si yo le clic donde dice EBSCO Host, me va a pedir darme de alta dentro del portal con el nombre de usuario y contraseña. Ya yo lo hice y ya de manera predeterminada ella me reconoce el ingreso al menú de opciones que tiene el tecnológico para poder seleccionar. Entonces, dentro de los contenidos que vamos a ver el día de hoy, vamos a revisar las bases de datos en suscripción de EBSCO. Pero también vamos a hacer una revisión de un portal de búsqueda integrada en donde vamos a poder ver cómo de una manera mucho más ágil vamos a poder ubicar todos los contenidos que tiene la biblioteca. Esto es un portal de descubrimiento, así lo hemos llamado, que nos permite unir las bases de datos en suscripción, tanto de EBSCO como de otros proveedores, catálogo de biblioteca y repositorios. Este es un recurso que está a prueba en este momento, se está probando, se está trabajando para su valoración durante un proceso de diferentes etapas y demás, pero vale la pena revisarlo también el día de hoy para que también le vayan sacando provecho. Obviamente hay algunas configuraciones que se están desarrollando en el proceso, pero ya puede ser una plataforma también de búsqueda. Vamos a arrancar entonces con la plataforma de EBSCO.host web, que este es el portal o la interfaz que nos va a llevar a todas las bases de datos o, sí, todas las bases de datos en suscripción que tiene en este momento el instituto. Ok, entonces vamos a empezar a hacer la revisión. Voy a hacer un poquito más pequeña mi pantalla. Un poquito grande, permítanme mirar, porque tengo los tallos acá, para minimizarlo un poquito. Voy a llevar solamente esta para acá. Ok, y vamos a hacerla más chiquita. Vamos a ver si lo puedo hacer por acá. Ok. Tengo las dos pantallas, es que no me está dejando minimizarlo. Permítanme nada más, voy a llevarme la para acá. Y listo, ok. Yo creo que ya se puede ver, me indican si lo pueden ver. Ya mucho más pequeño. A ver. Sí, ¿vale? ¿Ya se ve mejor? Excelente, gracias. Muy bien, entonces, esta es la plataforma o la interfaz que alberga todas las bases de datos en suscripción que tiene el tecnológico. Si bien es cierto, cuando vimos el menú, había muchas bases de datos allí. Y pues, yo puedo tomarme el tiempo de revisar cada una de ellas y decir, esta es la que me puede servir. La primera enlace era el botón. Entonces, ese portal nos va a permitir ver todas las bases de datos al mismo tiempo, sin ningún problema. Entonces, basta con que sobre la cajita de búsqueda hemos clic donde dice Bases de Datos. Y aquí ustedes van a poder acceder a todas las bases de datos en suscripción. ¿Ves? Entonces, vamos a hacer una revisión de cada una de ellas. ¿Sí? Para efectos del curso, obviamente, tengo todas activas para poderles mostrar a ustedes todas las propiedades. Eso también por cuestiones de tiempo. Pero, en esta sección vamos a poder ver en vista detallada toda la información específica de cada una de esas bases de datos. ¿Sí? Vamos a empezar a revisar rápidamente ese contenido para que cada vez ustedes, primero se haga un refrescamiento de los contenidos en suscripción, en el caso del equipo de biblioteca. Y en el caso de los docentes y estudiantes, pues, sepan cuáles bases de datos pueden servirles para sus propósitos de investigación. Bien, tenemos a Academista Chomple, esta es una base de datos multidisciplinaria, es la más grande que existe en este momento en el mercado. Contiene publicaciones arbitradas, contiene publicaciones a texto completo de esas publicaciones periódicas. Ustedes van a poder también acceder a monografías, informes, actas de conferencias. Vamos a tener una retrospectiva que data desde 1887. Esto significa que ustedes van a tener una gran cantidad de información a su disposición y con un background o con una retrospectiva bastante amplia de acuerdo a los propósitos de investigación. Recordemos que la creación de una base de datos, una versión corta y fácil de entender, se crea gracias a una columna vertebral llamada índice. Este índice es alimentado por las publicaciones más importantes de las diferentes disciplinas para la cual fue creada esta base de datos. ¿Quién determina cuáles títulos de revistas van a ser más importantes? Pues, hay entidades a nivel internacional que ya llevan o tienen como objetivo presentar las revistas top, los recursos más importantes de acuerdo a cada disciplina. De hecho, estas entidades también ubican dentro de estos análisis para lo que son las publicaciones académicas arbitradas y lo que son los factores de impacto de esas revistas. Es decir, ¿qué tanto citada ha sido esa publicación por la cantidad de investigaciones que publican? Cuando estamos hablando de publicaciones académicas arbitradas, estamos hablando del top de las revistas. Y bien es cierto, las revistas académicas funcionan también como una fuente primaria de recursos. De igual manera, hay diferentes niveles para las revistas. En este caso, las revistas académicas arbitradas llevan el nivel número uno. Esto porque cada investigación que se publica en esos títulos va a llevar todo un proceso de verificación de datos, de evidencias, de desarrollo, de metodologías técnicas. Y ese aval de investigación lo da normalmente, o en la mayoría de los casos, los pares. Los pares son un conjunto de especialistas que son los encargados de hacer esa evaluación a cada investigación. Entonces, cuando hablamos de que una base de datos tiene cientos y cientos de miles de títulos que podemos hacer en texto completo y que además hay publicaciones arbitradas, eso le da a ustedes una referencia muy importante del poder de investigación y de contenido que tiene esa base de datos. Y esta lo tiene. Agrícola es una base de datos, o es un índice que recopila los títulos de revista más importantes del área de la agricultura. Esta base de datos es desarrollada por la Biblioteca Nacional de Agricultura del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. También tienen una base de datos de arte y arquitectura. Esta no solamente les va a proporcionar publicaciones periódicas, sino que también les va a proporcionar libros digitalizados, va a encontrar de igual manera pública. De imágenes y de diferentes trabajos. Business Arts Complete, esta es una de las bases de datos de negocios más importantes que existe. En el mundo, esto porque recopila los títulos top de mayor impacto de las diferentes especialidades. Llamemos finanzas, economía, mercadeo, emprendedurismo, etcétera. ¿Ok? Además de esto, es una base de datos que tiene análisis de casos, tiene perfiles de compañía, tiene análisis de empresas donde cada compañía es analizada en detalle desde su última presentación en Hacienda, sus números financieros, como también todo lo que son sus productos, sus principales competidores, sus subsidiarias, el equipo que comprende la directiva de esa compañía. Y además de eso, se le aplica un SWAT o un FODA a esa compañía. Entonces, son informes bastantes completos, desarrollados y puestos en escena en esta base de datos. Finalmente, también esta base de datos va a tener los videos de las cátedras más importantes brindadas en Harvard. Ahí vamos a poder ver el docente, su pizarrón, el PowerPoint que está utilizando, inclusive la participación de los estudiantes que están en el panel. Entonces, es una base de datos bastante rica, es la única base de datos que tiene digitalizado la revista Harvard Business Review para las áreas de administración de empresa y todas las especialidades, es bastante utilizada. Esta es la única base de datos que tiene esta digitalización desde su número uno de publicación en el mercado. Bien, también tenemos otra base de datos llamada Computers and Applied Science Complete. Esta es una base de datos desarrollada para recopilar los títulos de revistas de mayor impacto, enfocado en computación y obviamente ciencias aplicadas. Tenemos índices, tenemos resúmenes y también tenemos acceso a texto completo de estos títulos. También tienen una base de datos de libros electrónicos, en la cual ustedes tienen más de 190,000 títulos en todas las áreas del conocimiento. Ahora cuando hagamos diferentes títulos, vamos a mirar cómo se acceden los diferentes títulos. También tienen una base de datos de medio ambiente. Esta base de datos de medio ambiente, pues, va a, Environment Complete, va a recopilar títulos de más de 920 publicaciones. Tiene también monografías y tiene índices también. Eric es un índice en el área de la educación. Es estar gratis en internet, pero cuando Eric se une a las bases de datos de EBSCO dentro del salo, dentro de las interfaces nuestras, que nos permite acceder a un gran porcentaje de esos recursos en texto completo. Fuente Académica Premier es otra base de datos, pero esta es multidisciplinaria y además de esto, recopila los títulos de revista, todas las áreas del conocimiento más importantes de nuestro territorio. Latinoamérica, incluimos Portugal y España también. Entonces, esta tiene más de 570 publicaciones académicas para poder encontrar información un poco más cercana a nuestra realidad. Greenfile es una base de datos que recopila títulos de revista enfocados en el impacto del ser humano en el medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con calentamiento global, con ecología, con contaminación, con energía renovable, etcétera, todo va a estar dentro de esta base de datos. También van a encontrar una de bibliotecología y ciencias de la información y tecnología. Finalmente, también vamos a encontrar un servicio de periódicos de negocios que circulan en áreas metropolitanas y rurales de los Estados Unidos. Durante estos tres meses, abril, mayo, junio, vamos a tener acceso gratuito a la colección de libros de Harvard, de libros electrónicos. Entonces, por eso está aquí a prueba. Los invito también para que trabajen con esta colección, ya que va a ser gratis por tres meses. Y, por eso está aquí a través de todas estas situaciones que estamos viviendo, pues, para apoyar todo el proceso de investigación y demás, se ha puesto también de forma gratuita esta colección de libros electrónicos producidos por Harvard Business School. Muy bien, ya hicimos un recuento de lo que tenemos en este momento en nuestro portal. Así que vamos a iniciar diferentes búsquedas para que ustedes puedan empezar a conocer un poco más o reforzar el conocimiento, en este caso del equipo de biblioteca, y que puedan ustedes tener siempre un refuerzo de información. Siempre hay cositas nuevas que podemos aprender. Así que, bueno, vamos a dar inicio en este momento para lo que es bien. Esta es la pantalla de búsqueda básica. Aquí lo pongo. Ok. La pantalla de búsqueda de nosotros podemos ver por disciplina, por categoría, o en este momento para las tecnologías más compuestas o más específicas, si se puede decir de esa manera. Aquí pueden ver por autor. Es decir, la cajita viene a ser bastante versátil y les va a permitir a ustedes, pues, descubrir todo un mundo de información desde una única caja. De igual manera, en la parte inferior, vean que aquí se han activado algunos tutoriales de ayuda, porque ahorita ustedes están acá tomando el curso, pero puede que en el transcurso del tiempo ustedes tengan alguna consulta y demás. Si bien es cierto, el equipo de biblioteca está bastante bien capacitado, pero de igual manera, si tienen alguna información que quieren aclarar, pues, aquí nos conectaríamos directamente con los diferentes videos. Todo lo que vamos a ver en este ratito va a estar enfocado en estos videos también. Cómo hacer una búsqueda básica, una búsqueda avanzada, cómo crear nuestras cuentas, cómo acceder a los libros electrónicos, cómo administrar nuestra cuenta personal, etc. Realmente, en este carrusel de videos les permito a ustedes ampliar la información que tienen, o con la que ya cuentan, o aprender un poco más sobre la plataforma. Muy bien, vamos a desarrollar nuestras búsquedas. Como les dije, yo tengo activas todas las bases de datos, ¿verdad? Aquí en la seguida de bases de datos. ¿Qué pasa si yo soy del área de ingeniería? ¿Qué pasa si yo soy del área de la administración, por ejemplo? Yo puedo hacer una selección específica de contenidos, ¿verdad? Otra opción para poder buscarse un poco más detallado. Entonces, por ejemplo, si yo soy del área de administración o soy sobre el área de ingeniería, yo necesito activar los contenidos que respondan a mi necesidad de información. Si yo quiero tomarme el tiempo y enfocar mi búsqueda en esos bancos de datos, puedo hacerlo. Pero algo importante es que no debo dejar de lado las bases de datos multidisciplinares, porque ellas siempre van a proporcionarme información valiosa. Puedo activar la casilla de cada una de estas bases de datos multidisciplinares y de igual manera la de los libros electrónicos. Ahora bien, yo puedo activar la base de datos de negocios y también la de publicaciones periódicas, o de periódicos, perdón, de Regional Business. Vean si ustedes pueden activar aquellos bancos de datos en los que deseen centrar su atención. Ah, no, pues es que mi área va enfocada más en la parte de ingeniería. Pues entonces, el mismo ejercicio, activo las bases de datos multidisciplinarias, activo los libros electrónicos, y bueno, aquí está la base de datos de computación y ciencias aplicadas. O sea, puede que yo tenga que mezclar algunos bases de datos. ¿Por qué? Porque puede que yo vaya a desarrollar un proyecto, sí, dentro de la parte de ingeniería, pero que tiene que ver o que va a haber un impacto importante en el medio ambiente. Entonces, yo puedo también activar la de medio ambiente para poder hacer esa unión o esa mezcla de variables. De igual manera, para los que digan, bueno, es que quizá me va a tomar mucho tiempo para revisar y saber cuál base de datos es la que me va a proporcionar. Ah, pues yo puedo activar toda la base de datos en el tiempo y así no dejo de lado ningún contenido que me pueda perder y que sea relevante para mi investigación. Entonces, vamos a desarrollar diferentes búsquedas. Por ejemplo, si mi área propiamente es el área enfocado en marketing, estoy llevando un curso de marketing, necesito desarrollar algunas estrategias de investigación, pues yo puedo empezar a ubicar por disciplina o por tema general y empezar a hacer una revisión general. Por ejemplo, yo puedo aquí inmediatamente apoyarme en las temáticas que me está recomendando la plataforma en la cual yo puedo hacer selección de ellas después de que en el término principal se despliegan las temas. Por ejemplo, yo puedo apoyarme en el término mercadeo y venir a hacer una revisión de todos los resultados que están disponibles para el término mercadeo. De cual manera yo puedo mejorar mi estrategia de búsqueda cada vez que yo lo requiera. Simplemente posicionándome de nuevo en la cajita, puedo borrar una palabrita nada más y volver a hacer una selección de un tema quizá más específico en el que yo quiera basarme. Entonces, la plataforma siempre nos va a apoyar y nos va a ayudar para mejorar nuestra estrategia de búsqueda y centrarnos así en el tema o en la temática que para nosotros sea relevante. ¿Ok? Vamos a hacer diferentes búsquedas. Por ejemplo, si me interesa toda la parte de economía, quiero ver qué contenidos hay bajo esta gran disciplina, quiero ver qué tipo de fuentes de información hay, etcétera. Y obviamente, pues vamos a tener mucha cantidad de información. De igual manera, la plataforma, voy a invitar un artículo para que yo les guste hablar. Vean que yo busco por economía, pero de igual manera la plataforma me sugiere que yo también puedo buscar por economy. Esto significa que fácilmente en una plataforma se empieza a entender qué es lo que yo estoy buscando o en qué yo estoy interesado. Entonces, sabemos que a nivel mundial la producción bibliográfica que lleva la batuta o el idioma que lleva la batuta de esa producción bibliográfica es el inglés, no es el español. Entonces, especialmente cuando hablamos de bases de datos de impacto, que recopilan títulos de impacto, de alto impacto, de publicaciones académicas, de las artistas, etcétera, estamos hablando de muchos títulos que se publican específicamente en inglés. Quizá algunos de esos artículos los podamos ver traducidos porque quizá una persona de Latinoamérica o de España tomó ese artículo, lo tradujo y lo publicó en una revista de nuestra área, ¿ok? O de nuestras áreas geográficas. Pero cuando nosotros queremos acceder a la información más relevante, a mayor cantidad de contenido, y además de eso, la que está mayormente actualizada, se recomienda hacer las consultas para poder acceder a mayor cantidad de información. Entonces, por ejemplo, ella aquí me recomienda que pueda utilizar economy como término de búsqueda. Entonces, yo tomo esa sugerencia y vean, obviamente, la cantidad de recursos que yo voy a poder acceder a la hora que cambio mi término de búsqueda a inglés. Cuando lo hicimos por mercadeo, ¿verdad? Voy a devolverme un poquitito. ¿Verdad? Lo hicimos por mercadeo. Tuvimos una buena cantidad de resultados, ¿verdad? Pero si yo utilizo marketing, por ejemplo, entonces voy a abarcar mucho más contenido. Entonces, no es solamente una... No es solamente una... No es solamente una cuestión de poder actualizar mi lista con más recursos, sino de ahí porque voy a poder acceder a mayor cantidad de fuentes de información diversas, uno. Y segundo, vamos a encontrar los contenidos más actualizados. Pues, entonces, podemos nosotros jugar con esa cantidad. Cuando pusimos estrategia de mercadeo, creo que dieron 11 o 12 títulos, ¿verdad? Quitando todas las repeticiones porque la plataforma quita todas las repeticiones. Y si yo utilizo esa misma estrategia, pero en inglés, vean lo que sucede. Ya no voy a tener solamente 12 artículos, sino que ya voy a tener una mejor cantidad de información. ¿Ven? Otro tip de búsqueda que puede ser bastante útil es el uso de comillas. El uso de comillas en los términos compuestos o las especialidades hace que nosotros le demos un mayor enfoque propiamente al contenido. Lo que ubiquemos dentro de las comillas va a ser una búsqueda exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, el término marketing strategy o estrategia de mercadeo o calentamiento global o cualquier tema va a estar el término junto, no separado. ¿Esto por qué? Bueno, porque hay algunas veces. El término compuesto. Hay término B, entonces, el título va a ponerse en el título y el término B, que se tenga el resumen. Bueno, lo que estamos buscando es que el término se ha buscado de manera exacta. Entonces, el uso de comillas también aplica para cuando ustedes tengan el título. ¿Ok? No ubiquen todo el título como tal, no. Nada más dos o tres palabras que lo ponen con comillas y ustedes van a darse cuenta de cómo cambia totalmente la cantidad de resultados a la hora de ser mucho más específicos. Entonces, esto es súper importante de tomar en cuenta para poder trabajar dentro de las diferentes estrategias de búsqueda. De igual manera, ahorita vamos a ir a resultados. Ahorita lo que me interesa es que nos quede claro cómo podemos desarrollar diferentes búsquedas. Dentro de la cejilla de búsqueda avanzada, nosotros podemos encontrar más opciones. Por ejemplo, pensemos de qué está lista de resultados, pues la verdad no nos mostró lo que estábamos buscando. Dentro del link de búsqueda avanzada que estoy dando acá, ella nos va a llevar a la pantalla que tiene más opciones. Me mantiene el término en el cual yo estoy interesada y a partir de aquí yo puedo empezar a hacer diferentes mesos. Y esto es súper importante para poder construir una estrategia de búsqueda mucho más efectiva. Entonces, ¿acá qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos que también puedo añadir otros términos de búsqueda. Puedo además, voy a poner acá internet. Internet, ajá. Y tengo la posibilidad de unirlos con estos señores que aparecen aquí al lado izquierdo, que es un and or enough, y o enough. Esta es teoría de conjuntos. ¿Qué es teoría de conjuntos? Bueno, cuando nosotros nos permite o vamos a darle una indicación a la plataforma que me una términos, que me tome en cuenta dos términos de forma separada o bien en conjunto, o bien dejar de lado algún término que no quiero que sea tomado en cuenta. Entonces, yo utilizo el operador boleano y tanto la palabra marketing strategy como internet para aparecer en cada uno de los resultados que yo tenga en pantalla. Si yo estoy haciendo una búsqueda y no me interesa que el término internet sea tomado en cuenta como estrategia de marketing, no quiero que me tome en cuenta dentro de mi investigación nada que tenga que ver con estrategias de mercado enfocadas en internet, sino porque estoy enfocada en otras líneas, pues yo puedo dejar de lado inmediatamente ese término con el operador boleano. No, el operador boleano o es cuando yo tengo o tengo la opción de darle más apertura a mi búsqueda. Es decir, bueno, me interesa la estrategia de marketing y también quisiera poner quizá algún término adicional. Vamos a ponerlo por acá. Por ejemplo, si me interesa el marketing solito, quiero dejarlo un poco más abierto. Por marketing puedo usar, inclusive puedo utilizar el término marketing mix y decir, bueno, si aparece el término de marketing strategy, perfecto. Si aparece como marketing mix, perfecto. O si aparecen a resultados que hablan de estos dos términos, también. Entonces, el operador boleano o me permite tener más resultados porque funciona como un ampliador de conceptos. Vamos bien por ahí. Aquí estoy viendo el chat. Por el momento no tengo ninguna consulta, pero recuerden que el chat puede mover su cursor a la parte superior de la pantalla. Ahí está la línea de chat y me pueden escribir y así puedo ir también mejorando la demostración con sus consultas. ¿Ok? Bien. También tenemos, voy a poner aquí de nuevo el ejemplo inicial que teníamos. ¿Ok? Tenemos entonces dos términos para buscar, enfocado en estrategia de mercadeo e internet. Si yo aquí doy clic en buscar, pues yo ya voy a tener una lista de resultados. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo puedo seguirla mejorando? Puedo seguirla mejorando porque quizás fue muy amplio. Entonces, lado derecho de cada término podemos seleccionar diferentes campos. Estos campos los podemos mejorar a la luz de a dónde yo le estoy diciendo a la plataforma que puede buscar. Entonces, yo le puedo decir, bueno, vaya y búsqueme marketing strategy en el título y internet me lo puede buscar en almacén. O bien, si yo esta parte no la conozco y la dejo abierta, vean que tengo una mezcla y tengo muchos resultados para poder acceder. ¿Ven? Tengo mucha información. Pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero ser mucho más específico, quiero, estoy teniendo mucho ruido con esta lista de resultados? Y la verdad es que me gustaría acentuarme un poco. Entonces, lo que sí podemos hacer es tomar en cuenta un aspecto muy importante. ¿Cuál es? Dentro de cada lista de resultados o de cada artículo que presenta en la lista de resultados, vean los datos que nosotros tenemos. Puedo ser mi lapicito. Tenemos el título, tenemos la información de los autores, tenemos el título de la revista, tenemos la fecha, el volumen, el número, las páginas. Tenemos dos o tres líneas del resumen y tenemos este campo que es sumamente importante, las materias o los descriptores. Este es un aspecto súper importante. Es un aspecto más importante que nos estamos buscando por tema. ¿Por qué? Porque aquí ella me está contando de qué trata específicamente este artículo. Quizá mi artículo no me diga mucho, pero las materias. Estas son palabras claves que me están describiendo de la mejor manera de lo que trata el contenido de ese artículo. Muchas veces tendemos a hacer una selección de términos y decimos, búsquelo en el título. Pero resulta que el título no representa ni el 10% de toda la producción bibliográfica que pueda haber detrás de escenas en una lista de resultados. Entonces, acá nosotros tenemos que fijarnos muy bien de que estas palabras o estos conceptos o estas áreas temáticas que aparecen aquí están aquí simplemente porque definitivamente estos artículos hablan sobre él. Entonces, cuando hablamos de centrar nuestra atención en materias, entonces vamos a devolvernos a nuestras cajitas de búsqueda. Vamos para arriba. Ups, me perdió el mouse. Entonces, ya yo aquí le puedo decir, ok, quiero que centre la atención en los términos temáticos. Si este término estaba en el título, maravilloso, pero yo quiero que mi búsqueda se centre únicamente en el campo de materia para que estrictamente, sí o sí, mis resultados hablen sobre este tema y se enfoquen únicamente en esta temática. Vean la lista de resultados cómo cambió. Después de tener 12,000 tantos, ya voy minimizando mucho más mi línea de resultados, ¿lo ven? Entonces, vean que esto es sumamente interesante para yo poder empezar a hacer las diferentes mezclas y poder también acceder a los discursos de una manera mucho más organizada. Vamos de lo más simple a lo más complejo. Vamos a ir revisando las diferentes estrategias de búsqueda que nosotros podemos enfocar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, así ya a la hora de tener una estrategia. Yo quiero unir esto ahora con quizá un autor. Vamos a ver. Vamos a ver si lo escribí bien. Vamos a ver. Entonces, yo puedo mezclar y decir, quiero esta temática de este autor. Puede que no tenga. Puede que la plataforma me diga, no hay. ¿Ok? Pero puede que ella me diga, sí, están estos y eliminó repeticiones también. Entonces, vean que efectivamente hay un artículo que ha trabajado toda la parte de estrategia de mercadero de internet, este autor como tal. Entonces, vean que yo puedo hacer mezclas de términos, de campos de selección y también con los operadores booleanos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar esto por acá. Voy a volverme ahorita. ¿Ok? La pregunta con la repetición baja es que cada base de datos tiene su propio índice de revistas investadas. ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos una búsqueda y yo veo aquí 5,670 resultados, yo estoy segura que son únicos. No hay repeticiones allí. Y cuando la plataforma nos indica que eliminó repeticiones, porque ese artículo y esa revista están indexadas en dos o tres revistas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo hago la búsqueda, yo digo, ok, esta revista estaba en tres bases de datos, solo se va a presentar el artículo una vez y la coincidencia del título o revista una sola vez. ¿De acuerdo? Para que no tengamos como una cantidad de resultados no clara y no de acuerdo a cada artículo de manera individua. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Bien. Sigamos. Y ya hicimos esta búsqueda. Bueno, todo súper bien. ¿Qué pasa si yo no hubiese seleccionado nada? Voy a devolver. ¿Ok? Vamos a tener mucho más resaltado. Y yo empiezo a encontrarme. Cuando yo estaba aquí en la lista de resultados, yo me pongo a leer materias. Y me encuentro que hay algunos términos que yo podría utilizar, ¿sí? Para mejorar mi búsqueda enfocado en una temática en particular. Por ejemplo, pensemos. ¿Ok? Voy a buscar. Voy a ver. Clic en buscar, perdón. ¿Ok? Bien. Tengo esta lista de resultados. Puede que yo empiezo a buscar un poco más. No estoy tan convencida que me pueda servir. Inclusive, podríamos ubicar aquí. Es lo más complicado. ¿Ok? El internet de las cosas. ¿Sí? Voy a clic en buscar. Recuerden que cuando nosotros estamos explorando diferentes estrategias de investigación, lo que estamos haciendo es probando que voy a irme con este concepto, voy a revisar si este término de búsqueda que estoy utilizando es el correcto. Porque esto no es una receta de cocina, ¿verdad? Como que, ah, no, tienes que seguir el paso A, B, T, D, y tienes que usar solo este término. Y ahí, no. Esto es empezar a probar diferentes términos. Vean, por ejemplo, que para esta búsqueda de me interesa la estrategia de mercadeo, el internet de las cosas y todo lo que son compras electrónicas. ¿Ok? Entonces, vean que aquí tengo 16 resultados. Yo los puedo revisar y digo, sí, están buenísimos, pero quiero más. Voy a clic donde dice búsqueda avanzada. Hay otras opciones, porque quizás yo diga, ah, voy a ver si hay algo más de información. Entonces, aquí, en la parte derecha de sus pantallas, por aquí, ¿ok? ¿Ok? Nos permite mejorar nuestra estrategia de búsqueda. Ya de manera predeterminada está activa esta opción en donde se están aplicando materias equivalentes. ¿A qué me refiero con materias equivalentes? Me refiero a que es una mejora en nuestra estrategia de búsqueda con el uso de los términos más precisos en un círculo más cercano del término de búsqueda que se enlazan con otras temáticas. Entonces, visto desde una, un escenario más simple, es que se activan los términos relacionados más cercanos. Listo. Es una más precisión. Es realmente una unión mucho más cercana. Yo quiero una unión un poquito más amplia. Yo puedo activar esta casilla. Aplicar palabras relacionadas. Y aquí lo que se estaría activando para los compañeros de biblioteca, estaríamos activando los testauros. Entonces, aquí estaríamos con términos generales, términos específicos, términos relacionados. Entonces, esto sería un buen ampliador si yo necesito tener mayor contenido. Entonces, esto lo podemos activar para que de ese resultado yo pueda obtener mayor contenido. Pero otra opción que también podemos utilizar es buscar dentro del texto completo de los amigos. Entonces, cuando nosotros nos vamos directamente al contenido, significa que estamos dejando de lado el campo de título, autor, palabra clave, materias, ¿verdad? Sino que además me estoy yendo hacia el contenido, hacia el texto completo. Entonces, eso también nos puede favorecer muchísimo a la hora de que nosotros estemos desarrollando una búsqueda y tengamos quizá, como en este caso, que estoy haciendo a propósito, poquitos resultados. Entonces, yo puedo decir, ay, no, púseme también en el texto completo de todos los artículos para ver si puedo obtener mayor cantidad de información. Esta viene a ser una muy buena opción para continuar explorando las diferentes estrategias. Entonces, ya cambia mucho más nuestra lista de resultados. Entonces, también desde esta misma pantalla me voy a regresar de nuevo en búsqueda avanzada para poder abarcar todas las cositas que ustedes pueden hacer. También está la opción de que haces que yo de clic en buscar, yo le diga, ah, y quiero que todos los resultados, obviamente están en el texto completo, quiero que se centre en un rango específico de tiempo, ¿ok? Y además, esta, por ser la pantalla de búsqueda avanzada, cada base de datos de manera individual tiene sus propios campos de recuperación de información avanzada. Entonces, aquí abajo podríamos seguir explorando mucho más los limitadores de cada colusión. Ahorita no lo vamos a hacer porque no lo vamos a dejar hasta aquí con la plantilla principal. Entonces, de nuevo, doy clic en buscar y ya entonces empiezo a tener quizá un mayor acercamiento en los resultados que quiero revisar con cáncer. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? A la hora de que nosotros pensemos que ya tenemos nuestra estrategia de búsqueda, pensemos que ya está súper bien trabajada. Vean que aquí, bueno, yo no le puse comillas, ahí lo fui dejando más abierto porque estoy manejando todos los escenarios posibles con comillas, sin comillas, con impulso de campos, con uso de operadores boleanos y con ampliadores, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a centrarnos ahorita a revisar resultados, ¿verdad? Bien, quizá mi área no es del área de marketing, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes tomen las generalidades de cómo pueden ustedes desarrollar estas búsquedas a la luz del tema que a ustedes les interesa. Entonces, vamos a tener una primera columna que recopila todos los filtros que además podemos seguirle aplicando a nuestra búsqueda. Y una segunda columna, o en pantalla principal, con todos los resultados que van a estar disponibles. También hay una tercera columna que siempre está ahí escondidilla, que también contiene algunos datos interesantes o material adicional. Vamos a revisar rápidamente los filtros, ¿ok? En los filtros, entonces, está también, ven que ya yo había activado la texta completa, ya, ya apareció. Si como docente o de igual manera como estudiante que me ha solicitado o yo solicité que la búsqueda se haga enfocada en recursos académicos arbitrados, o como se llama en inglés, de review, pues entonces aquí puedo activar la cajilla para únicamente revisar los contenidos disponibles en estos títulos de revisión. De igual manera, podemos hacer una revisión por fechas de publicación y decir, bueno, me interesa quizás un rango de 10 años y poder empezar a hacer una revisión de contenido solamente bajo este marco de años. ¿Ok? Entonces, vean cómo mi plataforma me colabora y empiezo ya a tener un rango de científico de tiempo. Además de eso, también puedo centrar mi atención en qué tipo de información quiero centrarme. ¿Ok? Quiero un libro electrónico, quiero publicaciones, quiero publicaciones académicas, quiero publicaciones profesionales, etcétera. O bien, puedo ir también directamente hacia el campo de materia. En el campo de materia, lo que tenemos son los temas relacionados a las temáticas más específicas que tienen una relación más cercana con el término o los términos que ubicamos. ¿A dónde? Aquí, en la cajita de búsqueda. ¿Lo ven? Entonces, aquí ustedes pueden hacer la revisión, pueden revisar y seleccionar aquellas áreas temáticas en las que quieren centrarse y quieren dejar de lado otras que quizás están causando ruido. Ahorita, obviamente, tenemos poquitas cantidades entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ya tenemos una lista de resultados bastante bien trabajada. ¿Ok? También puedo filtrar por publicación o por editor. Aquí, entonces, podría ver la cantidad de artículos que han sido publicados en un solo título de revista o bien el texto de revista que responde a un editor en particular. También puedo filtrar por idioma. Esta espejilla o filtro de idioma nos va a garantizar que el texto completo esté en el idioma que a nosotros nos interesa. No importa que yo haya puesto todos en inglés o el que haya, de acuerdo a los contenidos, aparezcan en otros idiomas. ¿Ok? Las bases de datos de EBSCO contemplan más de 42 idiomas diferentes. Entonces, por eso es que siempre hay muchas mezclas. Y por eso, cuando buscamos en español o en inglés, este filtro de idioma siempre nos va a dar la exactitud de que el texto completo esté en el idioma que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque cada análisis de información de cada resultado se puede hacer en diferentes idiomas para que tengan mayor probabilidad de aparecer en una lista de resultados. Máximo cuando estos artículos han sido traducidos en tres, cuatro, cinco idiomas diferentes. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué tenemos aquí? Bases de datos. Y aquí lo que vemos es la cantidad de resultados que provienen de cada una de las bases de datos que nosotros estamos buscando. ¿De acuerdo? Esos son los filtros. Voy a limpiar mi pantalla. Voy a hacer otra búsqueda general para los que me están preguntando. Voy a buscar nanotecnologías para todo el área de ingeniería también. ¿Ok? Voy a, puedo empezar desde lo más básico, es decir, puedo empezar desde lo más general. Puedo arrancar en español. Y aquí puedo hacer la revisión de todos los filtros. Vean aquí, por ejemplo, en idioma, yo puse nanotecnología. Y aquí me dice, en inglés hay tantos resultados, en español hay tantos, en portugués tantos. Y ahí siguen los demás idiomas. ¿Qué pasa si yo lo pongo en inglés? Bueno. Perdón. Ok. De nuevo. Obviamente voy a tener mayor cantidad de resultados. Ok. Obviamente vean la cantidad de resultados entre paréntesis, tanto por fuente de información como por materia. Ok. Pero vean. Tengan la cejilla de idioma. Entonces, aquí ya yo puedo decir, ok, quiero ver todos los resultados que están tanto en inglés como en español. Los demás no quiero revisarlos. Doy clic en actualizar. Entonces, ya tenemos la lista de resultados con artículos que están en inglés y en español que yo puedo comprender y que puedo trabajar. Ok. De igual manera, también podemos trabajar con la lista de resultados y su ordenamiento. De forma predeterminada, todos los resultados están ordenados por relevancia. Esta relevancia tiene que ver con la coincidencia del término de búsqueda, en este caso, nanotechnology, como primer aspecto en las materias o descriptores. En el título, en el autor, en las palabras claves que se extraen del resumen y las palabras claves que se extraen del texto completo. Unidos estos parámetros, más algunos otros aspectos más. Pero estos cinco son los principales parámetros que se toman en cuenta para darle el ordenamiento a mi lista de resultados. De igual manera, yo puedo ordenar por los recursos más recientes o los más antiguos e inclusive por autor. Pero entonces, esto es súper importante, especialmente para los docentes que nos acompañan o los investigadores que nos acompañan el día de hoy, para saber cómo está ordenada mi lista de resultados. Obviamente, por la importancia de las fuentes de información, en este caso, libros electrónicos y demás, pues hay una coincidencia bastante fuerte y por ejemplo, dentro de las primeras líneas. Y es porque además estamos haciendo una búsqueda casi que por disciplina o por categoría. ¿Qué más podemos hacer? Todos los resultados están presentados en formato estándar, que es el ideal, que puedo ver la mayor cantidad de información desde la pantalla. Vamos a poder ver si un artículo tiene imágenes, vamos a poder ver las imágenes en thumbnails o en fotos chiquitas. Y vamos a ver tantos resultados por página como querramos, podemos modificarlo desde 5 a 50 y está predeterminado a 30. Estas cositas ustedes las pueden manipular. Bien, en cualquier momento de la búsqueda, yo la puedo modificar como lo he estado mencionando. Entonces, por ejemplo, en este sentido, si yo quisiera revisar solamente las publicaciones académicas o inclusive las publicaciones arbitradas, pase solamente con que dé clic en la casilla e inmediatamente voy a tener en pantalla principal todos los artículos propiamente que están disponibles para mí. Entonces, dejando de lado otras fuentes de información. Aquí a la izquierda donde dice búsqueda actual, yo puedo dar un clic allí y ella lo que hace es desplegarme la estrategia de búsqueda que yo estoy llevando en este momento. Ahora, en cualquier momento, si quiero ir y dar un paso atrás y ver los resultados anteriores, yo simplemente vengo y dé clic en la X y ya pueda dar un back dentro de la lista de resultados de lo que yo estoy haciendo. Bien, vamos a mirar los artículos. ¿Qué vamos a tener siempre en pantalla? El título, si tiene una traducción, como les mencionaba, el autor, el título de la revista, la fecha, el volumen, el número, dos o tres líneas del resumen, las materias y cómo acceder en texto completo a este artículo. O sea, formato HTML o PDF. ¿De acuerdo? Aquí van a estar. Si el artículo tiene imágenes, como les decía, aquí vamos a encontrarnos. Entonces, las imágenes en fotos pequeñitas. Estas imágenes yo las puedo ampliar dando clic sobre las mismas sin necesidad de descargar el PDF. ¿Ok? Siempre vamos a encontrar los formatos de situación bibliográfica. Si quiero hacerlo mucho más amplio, lo puedo hacer aquí mismo. Vean que yo no estoy en ningún momento descargando el PDF. ¿Lo ven? Puede ser gráficos, cuadros, imágenes a color, blanco y negro, etcétera. Y desde aquí ya los puedo trabajar, inclusive las puedo presentar a mi clase. Entonces, estoy trabajando con ellos también en particular. ¿Ok? Tenemos entonces la opción de ingresar a cada uno de ellos y hacer la revisión de, muy puntual, de cada uno de los registros bibliográficos. ¿Ok? Puedo ingresar a cualquiera de ellos. Puedo dar clic en el título. Damos clic en el título y ya tenemos entonces el registro detallado. Es decir, este artículo, de dónde proviene, en qué revista ha sido publicado, de qué temáticas trata, etcétera. Entonces, aquí en el registro detallado vamos a ver el título en español, el título alterno, que estaba en inglés. Vamos a encontrarnos la información de los autores. Tengo las afiliaciones y tengo además sus correos electrónicos. Tengo también la revista en la que fue publicada y puedo ingresar directamente a esa revista. Puedo hacer una revisión directa de quién es su editor. Puedo ver todos los detalles de publicación, etcétera. Tengo además la opción de poder también enlazarme con los términos temáticos, con las palabras claves proporcionadas por el autor. Y también puedo establecer la relación con el sistema de clasificación y nomenclatura para los sectores de la industria, llamado Nike. Y de una vez aquí me cuenta cuál es la temática o en qué categoría está. Viene el resumen en inglés, el resumen en español. Vienen además las afiliaciones de estos autores. Y ya las especificaciones de ISSN, DOI, etcétera. Entonces, aquí nos vamos a encontrar no solamente el detalle de este artículo que nos encontramos en pantalla, sino que hay diferentes herramientas que van a estar disponibles para todas las fuentes de información que nos disponemos. Puedo hacer almacenamiento en Google Drive. ¿Qué necesito? Si ya yo tengo una cuenta de Gmail, Gmail nos da la opción de almacenamiento en la nube. Puedo enlazarla y guardar esta referencia bibliográfica en mi Google Drive. También puedo utilizar el almacenamiento en la nube de EBSCO. Simplemente le damos clic en donde dice añadir a la carpeta y aquí empezamos a crear nuestra propia biblioteca personal. Puedo imprimir, puedo enviar por correo electrónico. Eso si soy docente y quiero hacer el envío de este artículo para mis estudiantes, lo puedo hacer. Simplemente utilizo esta herramienta de enviar. Si quiero enviarme a mi propio correo electrónico, pues simplemente yo voy a ubicar mi correo. Y ya yo sé que el remitente de ephos.com va a llegar a mi bandeja de entrada, pongo el asunto, el comentario. El PDF va a ir adjunto como cualquier archivo y de una vez va a ir el formato de situación bibliográfica de APA. Importante con el formato de situación bibliográfico de APA. Esperamos que en las siguientes semanas ya esté disponible la séptima edición. Esto porque, bueno, APA y EBSCO tienen alianzas estratégicas con todas las bases de datos de investigación de psicología y demás. Entonces, APA se ha tardado un poquito en podernos dar todos los estilos y demás para poderlo subir nosotros en nuestras bases de datos y nuestras plataformas. Entonces, esperamos que pronto ya está la séptima edición y ya pueda estar disponible dentro de las bases de datos. De todos modos, todavía la sexta edición está vigente y todavía se está utilizando. Todavía hay un periodo como de gracia para poder ser utilizado. Si yo soy el docente, entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer, en este caso, voy a poner mi correo electrónico como remitente y en el correo electrónico para voy a poner los correos electrónicos de mis estudiantes. Esto para que ellos sepan que fui yo la que les estoy enviando el correo con este artículo para ser utilizado. Si quiero guardar en el computador, que estoy consultando, también lo puedo guardar. O si quiero ver todos los formatos de citación bibliográfica internacionalmente conocidos, aquí los vamos a ver. Aquí está el de normas científicas brasileñas, está AMA, está APA, MNA, Vancouver, Chicago, etc. Están todos mundialmente conocidos. Y si yo estoy haciendo mi bibliografía, haciendo las diferencias bibliográficas, las estoy extrayendo de las diferentes bases de datos donde investiguen, pues simplemente aquí yo iría a copiar, pegar y ya tendría mi cita bibliográfica. Si tengo consultas, el enlace de APA me lleva al estilo y de igual manera me lleva a la página principal de APA. También podemos exportar. Ustedes tienen Redworks, ¿verdad? Entonces, desde aquí, si ustedes abren con su cuenta Redworks, abren Epco, inmediatamente, inmediatamente, perdón, vienen a exportar, almacenar en Redworks mediante direct export. Lo que hace la plataforma es llevarse no solamente la referencia bibliográfica, sino que además se va a llevar el PDF de la página. Entonces, basta con que tengan las dos plataformas abiertas y ambas interfaces se van a comunicar. También podemos crearle notas a los artículos y podemos acceder al enlace permanente. El enlace permanente es el URL único y irrepetible para cada artículo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, como docentes, se encuentran un estudio, un libro, una monografía, un material de conferencia, dicen, todo eso lo quiero para mis estudiantes. Bueno, si yo me había encontrado uno o dos, se los puedo mandar por correo. No pasa nada. Les puedo mandar uno, dos, inclusive tres correitos, porque por cada correo va un recurso. Pero, ¿qué sucede cuando ustedes encontraron cinco, seis, diez recursos? Pues, en ese caso, pueden utilizar simplemente las ligas de cada recurso y, pues, en un correo electrónico, digamos, como el mío. Acá, lo que vamos a hacer es con todas las ligas. Esa sería como una segunda manera de poder compartir información desde la plataforma. Muy bien. Este artículo, como tal, lo vemos en formato PDF. Simplemente damos clic donde dice texto completo en PDF. Damos clic aquí. ¿Quién necesita mi computador para poder hacer? Necesita robar probas únicamente. Y ya con eso podemos enlazar. Si no lo tengo, lo puedo escoger porque es gratuito. Entonces, tenemos al lado izquierdo el título de la revista, el volumen, el año. Tengo toda la tabla de contenido de esa revista. Si quisiera yo ir hacia atrás y revitar. Y también puedo elegir otros artículos publicados en años anteriores. Tengo, entonces, el artículo en pantalla. Puedo hacer selección de texto. Si quiero hacer una cita textual o, si estoy accediendo a un artículo en inglés, puedo llevarlo al traductor de mi preferencia. ¿OK? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo algún limitante con el idioma y no me siento tan cómodo leyendo en inglés? Pues, bueno, los PDF son nativos, son originales. Así que, por lo tanto, no tengo problemas para poder llevarme directamente parte de un artículo o el artículo completo hacia el traductor de mi preferencia. Y, entonces, poder no quedarnos de brazos cruzados diciendo, como no me siento tan cómodo con el inglés, me estoy perdiendo de toda esta cantidad de información, sino que decir de manera proactiva, OK, yo puedo tener la idea general de lo que trata este artículo con el uso de los diferentes traductores que están disponibles. El artículo cuenta de 20 páginas, lo puedo descargar para tenerlo conmigo, si es lo que deseo, lo puedo tener por acá y listo. Puedo imprimirlo directamente y tengo también todas las herramientas disponibles. La visualización es el mismo, si es que así, lo necesito. Me regreso a la lista de resultados. Recuerden que les dije que tenemos dos formatos de descarga. Tenemos PDF y tenemos HTML. En este caso, por ejemplo, si queremos ingresar directamente a un artículo que tiene su acceso en dos formatos, pues, entonces, de igual manera, puedo venir a revisar los autores, vea que aquí está la información de los autores. Ah, pues, que quiero la información de la revista, pues, que ingreso directamente a la información de la revista, veo quién es su editor, sus registros gráficos, y puedo hacer acceso completo, el URL del editor, cada cuento se publica y si es una publicación de publicación o no, y los años de publicación anteriores. Ok, listo. Si este artículo me interesa, está publicado en una revista maravillosa, me encanta, perfecto. Entonces, a la hora que ya nosotros accedemos aquí a todo el registro bibliográfico y me dice la plataforma que también puedo mirar el texto completo en HTML, HTML es un formato de texto plano, es decir, yo voy a poder mirarlo sin necesidad de descargar nada. Entonces, revisando el registro bibliográfico, vamos a encontrarnos el artículo en la parte inferior de la pantalla, ¿lo ven? Entonces, voy a subir otro poquito, ¿ok? Aquí vamos a encontrarnos en la mayoría de los recursos en HTML, un traductor, que podemos traducir en más de 32 idiomas diferentes, obviamente va a estar en español, y vamos a tener, si bien es cierto, una traducción automática, vamos a tener una idea mucho más clara de lo que trata este artículo y vamos a poder tener acceso a este contenido. Si bien es cierto, estamos hablando de un traductor automático, esto es bastante bueno si ustedes ven la gramática y la lógica de cada oración. ¿Ok? Me regreso a inglés. De igual manera, para la lectura en inglés podemos utilizar un narrador, podemos utilizar el artículo americano, soliano británico para que nos narre, podemos además determinar qué tan rápido queremos que nos lea o que nos marque la palabra o la oración o el párrafo donde estamos, y también podemos descargar en formato MP3 la narración. Pues, al lado derecho donde estaban las herramientas, aquí van a aparecer las dos adicionales, la de escuchar y la de traducción. Bien. Nos regresamos a la lista de resultados, y aquí en la lista de resultados como tal, vamos a encontrarnos que cada título al lado derecho va a tener una carpetita. ¿Lo ven? Esta carpetita de color celeste se torna amarilla cuando yo le doy un clic. Esto significa que ya yo puedo desde aquí empezar a almacenar los artículos que me llaman la atención. Entonces, ya yo aquí puedo decirle, este me interesa, este sí, este no, este sí, este también, y esos son los que quiero revisar. Entonces, cuando yo estoy haciendo este almacenamiento aleatorio, ¿a dónde se van mis artículos? En la tercera columna, ya aquí van a aparecer los últimos tres que yo haya guardado. Y aquí me dice ir a la lista de la carpeta, o bien a la parte superior donde dice carpeta. ¿Lo ven? Aquí, en cualquiera de los dos enlaces, lo que vamos a encontrar es el área de mi carpeta personal, de mi perfil personal. En este momento, ella sabe que yo soy del tecnológico porque yo me vi de alta, pero ella no sabe que yo soy Ingrid, no sabe quién es Braulio, quién es Iria. ¿Ok? Entonces, nosotros para poder tener un almacenamiento permanente de estos recursos, necesitamos identificarnos con la plataforma. Y yo simplemente lo que estaba haciendo era una selección de artículos, y quiero tenerlos en mi correo y nada más. Pues no pasa nada. Aquí ya yo puedo seleccionarlos todos, los imprimo todos o los envío por correo o los guardo como un archivo, o los exporto a mi report. No, pero es que yo quiero tenerlos conmigo. Y vean todas las cositas que ustedes van a poder almacenar en su perfil. Toda esta línea de recursos. ¿Ok? Artículos, imágenes, videos, perfiles de empresas, páginas, libros electrónicos. Tienen además la posibilidad de crearle notas. Pueden además guardar estrategias de búsqueda. Pueden además crear alertas. Pero todo esto no lo pueden hacer si la plataforma no sabe quiénes son ustedes. Porque evidentemente, si me creo una alerta para INDES, no voy a crear una alerta a lo loco sin decirle a la plataforma hacia dónde va a dirigir a esa información. ¿Ok? Pues entonces, doy clic donde dice Conectarse, o aquí en la parte superior en el botón, en la barra azul, en el botón que dice Conectar, nosotros nos podemos dar de alta, ¿sí? E identificarnos dentro de la plataforma de EBS. Tenemos dos opciones para hacerlo. Si yo tengo Google, puedo darme de alta con mis credenciales de Google. ¿Ok? Si yo no tengo, perdón, voy a ahorrar aquí porque es el último curso que dije. ¿Ok? Si yo no tengo Google, o lo tengo, pero no me acuerdo el password, mi correo electrónico de Gmail, por ejemplo. Entonces, yo puedo utilizar la opción que es Conectarse, de crearme una apuesta personal. Por acá. Y basta con que yo complete mis datos, nombre, apellido, correo electrónico. Me invento un nombre de usuario. ¿Ok? Me creo una contraseña. Y esta contraseña debe contemplar estos aspectos, mayúscula, minúscula, número y carácter, y vean que inmediatamente ella me hace. Hace un check verde diciéndome su contraseña es válida, la puede utilizar, tiene todos los elementos. Vean que mi contraseña no es ni la más larga, ni la más complicada, es la que tiene todos los elementos. Selecciono una pregunta secreta. Con el nombre de mi perrito. Le doy, otorgo los derechos a esto para que maneje mi información, y le digo continuar. Ah, ya existe. ¿Ven qué? Quiere decir que ya yo tenía una cuenta dentro del texto. Voy a utilizar otro número acá rápidamente para poderme dar de alta, para que ustedes puedan ver todo el proceso. Ah, ok. Listo. Entonces, doy clic. Inmediatamente le dije que me almacene en mi cuenta, porque esa es mi computadora personal, y ya yo aquí siempre que ingrese a conectarme, va a aparecer directamente el nombre de usuario y contraseña. Le digo conectar, me doy de alta, entonces ya no solamente yo soy text, sino que además soy ingresado para poderme conectar con las bases de datos de y poder trabajar. Entonces, vean que de esta manera, ya sea por medio de Google, o sea por medio de crearme una cuenta como tal, yo puedo trabajar y puedo conectarme rápidamente con la plataforma, y puedo además darme de alta con las diferentes opciones. Vamos a ver si tengo unas preguntas por acá, permítame para ver. Sí, sin problema, sin problema. Aquí se le di varias preguntas. A ver si puedo, ok, ya me he hecho, súper bien, voy a irme para atrás. Sí, correcto, correcto. No hay ningún problema. Claro. Ok, me está preguntando sobre cuando yo ingreso. Sí, claro, voy a limpiar la página. No, no, no pasa nada. A mí lo que le hice fue en back. Sí, ya yo desde que ingresé, eso es una excelente pregunta. Cuando yo ingreso directamente a la plataforma, ya yo podría decirle, me quiero conectar. Me preguntan en qué momento me debo conectar. Cuando ya yo ingreso, ya yo tengo almacenado mi credencial, le digo conectar, y ya yo voy a poder ingresar directamente al portal de búsqueda, y ya yo voy a estar con mi cuenta. Ok, vean que aquí aparece, es usted de ingres, lo ven aquí arriba. Ok, ahí está. Me necesito un poquito. Ok, inclusive, me puedo ir a la carpeta, ven que la carpeta ya aparece abierta, porque ahí están los recursos, los cuatro artículos que almacenamos anteriormente. Ok, esa sería como el ABG. Y la otra pregunta es, si ya teníamos cuenta creada con EBSCO, si puedo iniciar sesión con Google, claro que sí, lo que pasa es que las dos cuentas no se van a comunicar. Es decir, si ya tenía información guardada mediante los credenciales con la creación de la cuenta, desde EBSCO, no va a poder verlo desde Google. Pero sí, sí puede ingresar. Ok, entonces, para ir cerrando, entonces, tengo la posibilidad, entonces, de crear mi cuenta personal, y aquí ya yo puedo manipular la información. Fíjense que, por ejemplo, los estudiantes, ¿cuántos cursos llevan en un cuatrimestre? ¿Cuántos cursos ofrece un profesor por cuatrimestre? O por semestre. Ok, entonces, nosotros podemos hacer la organización de nuestras investigaciones. Desde el primer momento, antes de empezar a investigar, ya nosotros podemos crear tantas carpetas como querramos. Como si fueran mis documentos y que creamos carpetas y subcarpetas. El objetivo de esto es que ya en la nube de EBSCO, nosotros organizemos todas las investigaciones, todos los hallazgos, todos los recursos que vayamos a encontrar. Entonces, podemos dar clic en nuevo, y aquí puedo guardar todos los recursos que tengan que ver con mi tema de investigación, nanotecnología. Le digo guardar, e inmediatamente ya yo voy a tener mi carpeta llamada nanotecnología. ¿Todos esos artículos hablan sobre eso? Sí. Los activo todos. Doy clic donde dice mover a, y le digo nanotecnología. Inmediatamente, pues todos los artículos se van a ir a mi carpeta llamada nanotecnología. ¿Lo ven? De igual manera, puedo crear otra carpeta del tema que apenas voy a empezar a investigar. Tengo que hacer una búsqueda sobre energía. Doy clic en guardar. Y aquí está mi carpeta energía. Ahorita no tiene nada. Ok, súper. Me voy a mi pantalla principal de búsqueda. Voy a empezar a hacer mi búsqueda por energía como tema principal. Ok. Me llego a analizar el resultado. Tengo aquí toda la parte de energía. Súper bien. Me interesa. Quiero un rango de, vamos a ver, de unos 10 años. Nada más. Ahí está analizando. Súper bien. Puedo ir inclusive y revisar un poco más sobre materias y puede que me interese muchísimo todo lo que tiene que ver con fuentes de energía renovables. Activo la casilla de fuentes de energía renovables y listo. Este es mi tema de investigación. Maravilloso. Estos son los resultados que tengo en pantalla. Me encantan. Esto es lo que quiero hacer. Entonces, puedo empezar a ir guardando uno por uno. doy clic ahí en la carpetita azul y ella me dice, ¿a dónde lo quiere guardar? En su carpeta general. O sea, por los electrónicos que entran todos en la bandeja de entrada y que luego yo los empiezo a distribuir en carpetas. O en la carpeta que se llama nanotecnología o en la carpeta que se llama energía. No, en la que se llama energía. Entonces, doy clic en la carpeta de energía y automáticamente ya este artículo se almacenó aquí. Si ven este botón que dice acá compartir, en este botón me permite también guardar todos los resultados de un solo por pantalla. Es decir, estos primeros 30 resultados yo los puedo guardar. ¿A dónde? En la carpeta de energía. Entonces, ya yo puedo hacer un almacenamiento tanto aleatoria como por pantallas para poderlo trabajar. ¿Y a dónde se va esos resultados? De nuevo, voy a ir a mi carpeta y voy a ir aquí a la carpeta que se llama energía y aquí están todos los artículos. ¿Lo ven? Yo soy el equipo de biblioteca, soy referencista, estoy apoyando una investigación. Desarrollé la búsqueda y voy incorporando todos los resultados en esta carpeta. ¿Qué puedo hacer más? Puedo dar clic en compartir y compartir toda esta carpeta. De igual manera, yo como docente encontré literatura que me parece súper pertinente para el curso. Entonces, puedo ponerla todo en una carpeta y compartirle a mis estudiantes esta carpeta. Entonces, yo puedo inmediatamente compartirles a ellos, a mis estudiantes, les puedo poner aquí el asunto, carpeta compartida. Le pongo el mensaje, estimados estudiantes, son las literaturas que vamos a cubrir en las siguientes semanas, en vista de esta pandemia. Voy a darles un cronograma de reportes de lectura. Porque esta plataforma puede funcionar también de forma paralela con la plataforma de cursos virtuales. De igual manera, cuando ya nosotros ubicamos el texto personal, cuando se le invita y se le envía este correo electrónico a los estudiantes o a la persona, la persona recibe este texto y además va a recibir tres indicaciones en particular. Para decir que lo primero que tiene que hacer para poder ver la carpeta, tiene que ir a las bases de datos EBSCO, tiene que conectarse con la plataforma, es decir, tiene que crearse su propia cuenta de usuario. Y tercero, tiene que copiar un código alfanumérico y copiarlo aquí donde dice compartido. Y ahí añadimos este código alfanumérico que nos proporciona el correo electrónico y de forma inmediata vamos a empezar a ver la carpeta compartida. ¿De acuerdo? Las carpetas, ¿cuántas carpetas yo puedo tener en mi perfil? Puedo tener tantas carpetas como yo quiera mientras que siga siendo personal del texto, voy a poder acceder a todas ellas sin problema. Y bueno, aquí el texto siga suscribiendo sus bancos de datos también con esto. Además de eso, ¿cuántas puedo crear? Las que quiera porque esto está en los servidores de EBSCO, no están en su laptop o en el dispositivo que se han utilizado. Además de eso, el dueño de la carpeta. ¿Sí? El que crea la carpeta es el dueño universal. Vean que aquí tiene dos muñequitos chiquititos. Eso significa que yo la acabo de compartir. ¿Ok? Entonces, solamente yo puedo añadir o quitar información. ¿Ok? Yo aquí puedo ir aquí a los artículos y decir, ok, esta semana son todos esos, pero me arrepentí. Este no quiero que sea tomado en cuenta y simplemente lo que hago es eliminarlo y que acabo. ¿Ok? Entonces, solamente el dueño de la carpeta es el que puede integrar o extraer información. ¿Ok? Ya me quedaron 29. ¿Lo ven? ¿Ok? Cuando yo como docente o como bibliotecólogo quiero cerciorarme si la persona ya hizo esos tres pasitos y ya está viendo la carpeta. Entonces, puedo venir de nuevo a la carpeta, vuelvo a dar clic en compartir, pero ahora vamos a centrar nuestra atención en esta parte. ¿Ven que ahorita dice no hay suscriptores para el momento? Entonces, en el momento que cada persona, cada estudiante haga esos tres pasos, aquí va a aparecer su correo electrónico. ¿Ok? Entonces, de esta manera nos damos cuenta si mi usuario al que yo le apoyé ya está viendo la carpeta o si mis estudiantes ya la están estudiando. ¿Qué pasa si a la mitad del cuatrimestre hay un desertor en mi grupo? Pues aquí siempre vamos a encontrar una casilla para activar, ¿sí? Entonces, activamos esta casilla y aquí va a decir eliminar suscriptor. Entonces, yo puedo eliminar este suscriptor para que ya no siga viendo más los recursos que yo pongo en mi grupo. Terminó el cuatrimestre. Yo quiero conservar mi carpeta porque soy el docente o soy el bibliotecólogo, ¿sí? Que siempre me vienen a preguntar por el mismo tema. Entonces, yo lo único que hago es activar la casilla de todas las personas que ya están mirando mi carpeta y lo que hago es que los elimino. De manera automática a las personas se les desaparece la carpeta, pero yo las voy a continuar conservando. Dos últimos puntos. De igual manera, si ustedes vieron, ya estamos viendo el almacenamiento. Pero de igual manera, ustedes pueden poner a trabajar esta plataforma. Ya hicimos nuestra estrategia de búsqueda. Sí, hicimos diferentes búsquedas. Yo puedo ser tan específico como yo quiera. Pero además, ¿qué pasa si yo quiero estar actualizado de este mismo tema? Entonces, de nuevo, en el botón de compartir en pantalla de resultados, hay una opción que dice alerta de correo electrónico. Aquí nosotros nos podemos crear una alerta bajo la estrategia de búsqueda que hayamos desarrollado. Y podemos seleccionar la frecuencia en la que queremos que la plataforma nos deje saber. Y nos deja saber una vez al día que haga la revisión, que hay nuevos artículos, o una vez cada 15 días, o de manera mensual, etc. Ustedes pueden seleccionar la frecuencia en la cual la plataforma va a correr esta estrategia de búsqueda y nos va a notificar. Esta estrategia de búsqueda se la podemos enviar también a nuestros estudiantes. O esta alerta, programación de alerta, más bien, la podemos también utilizar para nuestros estudiantes. Entonces, nos ingresamos nosotros también nuestro correo y los de ellos. Y así, cada cierto tiempo, podemos hacer un pequeño conversatorio de 10, 15 minutos al inicio de cada clase, haciendo inferencia a los artículos nuevos que están publicados del tema. De igual manera, para el equipo de bibliotecas, ustedes no hacen un reconocimiento de temas específicos, o inclusive en generales, para sus docentes y sus usuarios, ustedes pueden crearles alertas, alertas interales, inclusive alertas mensuales. Y simplemente lo que necesitan es cuál es su área, su necesidad de investigación y su correo electrónico. Y estas son herramientas de marketing totalmente gratuitas que se pueden programar para que la plataforma empiece a hacer las notificaciones a la luz de la pantalla. Este, ¿de acuerdo? Recordamos también, cuando ingresamos a cada uno de los artículos, nos encontrábamos también lo que era el título de la revista, ¿verdad? A cualquiera de ellas. Voy a ingresar rápidamente a este artículo. Esta revista se llama Análisis Económico. Ingresamos, me cuenta, dice que se publica tres veces al año y que se arbitraba. Vean que de nuevo está aquí el botón de compartir. ¿Qué pasa? Si a mí me interesa muchísimo esta revista, pues entonces también puedo crearme una alerta de correo electrónico para que cada vez que el último número de esta revista esté en las bases de datos se notifique. Y que además me mande un vínculo, o sea, me mande la tabla de contenido con cada artículo con un URL para que yo pueda acceder directamente al texto. Eso sería para revista. ¿Sí? Eso porque tengo un artículo, me pareció súper interesante y demás. ¿Qué pasa si yo estoy buscando un título de revista? Vamos a limpiar la pantalla. ¿Ok? Gracias por las preguntas que han estado enviando. ¿Sí? Aquí estoy tratando de avanzar un poquito rápido para ir finalizando, pero hay muchas preguntas al respecto. Y, bueno, me interesa si ustedes pueden irse con toda la información lo más que será posible. Cuando estoy buscando un título de revista, tengo varias opciones. Aquí donde dice opciones de búsqueda, si arranco desde la pantalla principal de búsqueda básica, y aquí vamos a encontrarnos, cuando bajamos un poquitito, nos vamos a encontrar los diferentes ampliadores y limitadores. ¿Lo ven? Pero aquí no tengo campo para la búsqueda por revista. Entonces, ¿puedo ponerlo aquí? Claro que lo pueden hacer. El detalle aquí es que cada palabra de este título de revista va a ser tomado de manera. Bueno, pero entonces, ¿qué puedo hacer? En la búsqueda avanzada hay un campo específico para hacer la búsqueda por fuente o revista. ¿Ok? Entonces, yo aquí puedo poner hardware business review. Por ejemplo, yo digo que lo busque como revista y doy clic en buscar. Aquí ya me va a decir si está o no está. Y, además, me va a presentar todos los artículos que se han publicado en esa revista. Y ya yo ahí puedo empezar a hacer todas las mezclas, hacer toda la creación de la estrategia de búsqueda, etc. ¿Ok? Esa es una opción. La otra opción, voy a iniciar mi pantalla de nuevo, es en la parte superior de sus pantallas, donde dice publicaciones. Tenemos la posibilidad de ver cada una de las bases de datos donde nosotros estamos buscando. Y podemos ingresar directamente a cada una de ellas y revisar la lista de títulos que están por aquí. Si voy a la base de datos de negocios, por ejemplo, para seguir sobre la misma línea, puedo hacer búsquedas de forma alfabética por tema de descripción o por cualquier palabra. Me interesa toda la de economía, toda la de finanzas. O me acuerdo que en el título había un término o un acrónimo que era EPMO. De manera alfabética, de igual manera. Entonces, nada más ubica la primera palabra, Harvard, y así aparecen todos los enlaces directos hacia los diferentes títulos de revista que contemplan esa palabra. ¿Está? Harvard Business Review. Me doy cuenta toda la historia de la revista. Como accedo, cliquen el título. Pues entonces, nos va a dar la pantalla que ya conocemos, el título de la revista. Y además, vamos a encontrarnos con el botoncito de Comparty. Y aquí entonces le digo, quiero una alerta de correo electrónico, pongo mi correo electrónico, le digo guardar, y listo. Ya con eso estoy empezando a hacer la programación de mi revista favorita. ¿A dónde está esa programación? De nuevo, en cuenta personal, voy a mi carpeta. Y aquí entonces nos vamos a encontrar mi alerta de búsqueda, que aquí estaba por energía, y mi alerta de publicación, que estaba por las dos revistas, análisis económico y Harvard Business Review. Estas son opciones de marketing, vuelvo y repito, para el equipo de bibliotecas, para que ustedes puedan posicionar los recursos que están en estas bases de datos y de manera proactiva le impiden a sus usuarios finales. Toda la información actualizada de sus temas de interés. En el botón, o perdón, en la barra azul, en la parte superior, aquí está información de empresas. En el botón de más ustedes tienen la posibilidad también de acceder a recursos adicionales, como lo son las colecciones de imágenes. Aquí van a estar los videos de negocios de las clases profesionales de Harvard. Los perfiles de las empresas van a estar por aquí también, acceden a un diccionario, los diferentes índices de cada base de datos. Y aquí va a estar la colección de libros electrónicos para la persona que me estaba preguntando por los libros electrónicos. Ustedes vieron que de igual manera cuando nosotros hicimos búsquedas, tanto la información de los journals como los libros electrónicos aparecen mezclados, ¿verdad? Yo aquí en tipo de fuente puedo determinar qué quiero ver. ¿Se recuerda? Yo clic en mostrar más y digo, bueno, solamente quiero libros electrónicos, quiero libros digitalizados. Aquí están todas las fuentes de información que están disponibles para el saúde. Si yo digo solamente quiero libros electrónicos, actualizo y ya yo sé qué en la lista. Solo estoy mirando libros electrónicos. El libro electrónico tiene su título, el autor, el pie de enfrenta, de nuevo el resumen, las áreas temáticas que contempla y cómo puedo hacer este libro electrónico. También me permite descargarlo. Eso sí, siempre y cuando ya yo me haya conectado con la plataforma. Puedo ver la tabla de contenido de cada libro de acuerdo a cómo está desarrollada la tabla de contenido en cada uno de ellos. Y puedo ver las páginas más relevantes de este libro electrónico. De igual manera, vamos a encontrarnos otro formato de descarga llamado EPUP. Este EPUP va en computadora, en desktop, va a verse exactamente igual. La diferencia va a ser cuando accedamos a los libros electrónicos de dispositivos móviles. ¿Ok? Entonces, vamos a ir de nuevo al primer libro electrónico. Doy clic en el título, voy a ir al registro bibliográfico con todos los detalles que ya conocemos. Vamos a hacer una revisión de los permisos del editor para este libro y el límite de usuarios simultáneos, que normalmente va a ser usuario ilimitado. Es decir, un docente puede asignar un título hacia todos sus estudiantes. Pero siempre es importante porque cada permiso es de manera individual a cada libro. ¿Ok? Además de eso, al copiar y pegar, si está limitado o ilimitado. Y si puede imprimir, enviar por correo o guardar cuantas páginas. ¿Sí? Esta va a ser la mayor cantidad de páginas. Vean que las herramientas están al lado derecho. Aquí lo que yo estoy almacenando, ¿sí? Vamos a guardarlo, vamos a imprimirlo. Aquí lo que yo voy a imprimir es el registro bibliográfico. ¿Qué voy a enviar por correo electrónico? El registro bibliográfico, libro completo. Guardamos, citamos, exportamos. Perfecto. Quiero verlo. Damos clic donde dice texto completo en PDF y aquí empieza el despleri propiamente del libro electrónico. ¿Ok? El libro electrónico se presenta tal cual está, con sus páginas en blanco y demás. Puedo ir directamente a secciones. ¿Sí? Puedo hacerlo más pequeño, más grande, de acuerdo a lo que yo necesite. Puedo irme. ¿Ok? En grandote, para que lo puedan ver. Puedo también hacer selecciones de texto. Y cada capítulo puede ser descargado de manera individual. ¿Ok? Aquí ya me pregunta, ¿quiere descargar la página actual? ¿Quiere descargar la página actual y la siguiente tantas páginas? ¿O el capítulo 3 que consta de 26 páginas? Si quiero todo el capítulo 23, lo puedo descargar. Y este se va a descargar sin ningún problema en un PDF. Y a la hora que yo amplío este PDF, pues obviamente los derechos de autor van a estar en el borde izquierdo y en el borde inferior. Esto pues obviamente se para poder salvaguardar los derechos de autor. ¿De acuerdo? Las herramientas que estaban al lado derecho se posicionan en la parte superior. Y aquí vamos a tener las opciones de guardar páginas, de enviar páginas por correo electrónico. Y lo que se adiciona es un diccionario. Además de eso, en la primer cejilla de contenido, donde vemos toda la tabla de contenido, además también podemos hacer búsquedas dentro del libro electrónico. Entonces, si yo estoy buscando un concepto, una palabra, pues inmediatamente ella me va a llevar a las páginas específicas en donde aparezca esa palabra e inclusive me las va a marcar. ¿Ve? Y también puedo crearle notas a cada página y luego poder imprimir todas esas notas sin ningún problema. Esto, por ejemplo, cuando estamos trabajando con análisis de capítulos. Entonces, esta es una visualización de libros electrónicos desde una lista de resultados donde teníamos, además de libros electrónicos, teníamos también revistas, teníamos publicaciones varias, etc. La otra opción es en el botón de más, que podamos ver todos los libros electrónicos de las diferentes colecciones. Entonces, vamos a más, libros electrónicos, como será el primer enlace de e-book academic collection. Y aquí podemos hacer la búsqueda por el título, el autor, el ISBN, o bien podemos venir acá por categorías. Entonces, voy a ir a informática. Para informática tenemos más de 6,820 resultados. ¿Ok? Y de nuevo, pues vamos a poder acceder directamente ahí. Claro que sí, excelente pregunta. Cuando yo abro acá la tabla de contenido y me interesa ir a un capítulo, yo doy clic allí, inmediatamente él te va a abrir la sección en la que yo acabo de hacer clic. ¿Lo ven? Capítulo 3, ahí está. ¿Ok? Y para la descarga, ¿qué pasa? Que a mí me interesa este libro. La descarga significa que yo tenga el libro conmigo en mi computador y pueda acceder a él sin necesidad de estar conectado a internet. ¿Ok? Aquí yo puedo hacer el préstamo de este libro electrónico como si fuera físico. De uno a siete días. Yo selecciono la cantidad de días en las que quiero ese libro. Ella me recomienda porque yo tengo, estoy en una laptop, me recomienda que utilice PDF. Me pregunta que para este tipo de cuenta de información necesito tener instalado a dos digitales. Esto lo tenemos que hacer una única vez. La primera vez que accedemos. Si no tengo acceso yo a dos digitales, que es gratuito. Como yo lo tengo, le digo que sí y le digo descargar y ella va a empezar a descargar el libro. Inmediatamente me dice que sí, que claro, que ya está siendo descargado y se va a abrir un archivito. Y ese archivito inmediatamente reconoce o llama al software o al programa de Adobe Digital Edition, que es el mío. Sí, que está, ya yo lo tenía descargado en mi computadora y ella entonces empieza a hacer la descarga del libro electrónico que acabamos de hacer. Entonces, Adobe Digital Edition se convierte en mi biblioteca personal y mi computadora de libros electrónicos. Entonces, ustedes aquí pueden sacarle el mayor provecho, pueden hacer la lectura desde su computador, vuelvo y repito, sin estar conectado a internet. Si yo quiero ver el libro en línea, no pasa nada. Lo puedo hacer, puedo hacer, trabajar con él sin problema. Pero también esta opción de la descarga también me permite crearle bookmarks al libro, hacer búsquedas dentro del libro, llevar el conteo de cuántos días de préstamo me quedan, cuándo fue la última vez que ingresé a este libro y cuál fue la última página que yo leí de cada uno de estos libros. Está aquí en mi biblioteca personal de Adobe Digital Edition. Yo lo que tengo acá es todos los libros con los que trabajo en los diferentes cursos. Vamos a abrirlo un poquitito, ajustar el libro. Puedo ajustar el ancho, puedo hacerlo más pequeño, más grande, puedo hacer búsquedas, puedo hacer marcas, puedo ir viendo todas las marcas que he hecho, o inclusive puedo irme a ver toda mi biblioteca, los que dicen caucaos, porque ya se acabó mi tiempo. Aquí yo lo pedí por dos días, entonces de una vez me dice, me queda un día. La última página que leí fue la página 19 de 310, la fecha de edición y la hora. ¿Lo ven? Entonces, esta es mi biblioteca personal en mi computador cuando yo haya hecho la descarga. Y vean que aquí en la parte superior dice mis préstamos. Ahí de una vez ya me dice que ya yo tengo un préstamo en proceso, para que no se me olvide. E inclusive, vean qué interesante, tengo aquí el tiempo al préstame. Un día, 23 horas y 57 minutos es lo que me resta para poderlo tener. ¿De acuerdo? Cuando el libro se compra de manera perpetua, ¿verdad? Se compra por licencias, entonces la institución decide si habilita el préstamo y la descarga del libro. Evidentemente, ¿verdad? Si se compra un libro y se le compra un usuario simultáneo o tres usuarios simultáneos. Y en una línea de tiempo, ¿ustedes les parece que tres usuarios simultáneos no había ningún problema? Pero, por ejemplo, llega un docente y les pregunta o les solicita que ese libro sea multiusuario porque lo va a asignar para un curso. Entonces, ahí se debería de cambiar los accesos y se incorpora dentro de la misma línea de préstamos y de descarga. Hay algunas instituciones, por ejemplo, de acuerdo a esta consulta, que todos los libros comprados a perpetuidad y por licencias no se permiten descargar. Solamente los pueden ver en línea. Esto, digamos, para que siempre estén disponibles. En otras ocasiones, sí les permiten descargarlos por poquitos días, así siete sin problema o cinco. Y lo que permiten es crear listas de espera. Entonces, ingresé, vienes el título que está prestado, le pongo en fila y cuando el libro es devuelto, virtualmente, me llegan la notificación que me dice, tiene un día para ingresar al portal y hacer su autopréstamo o bien se vuelve a quedar liberado. Ya sea para otra persona que sigue en fila o queda libre en la plataforma. La otra consulta es cuando se vence el préstamo y tiempo. Después se vuelve a consultar el mismo título, guarda las notas que se hicieron en el primer préstamo. Vamos a ver si usted está haciendo el trabajo con un libro electrónico. Por ejemplo, este que yo tengo aquí en pantalla. Si yo tengo un libro electrónico y yo empecé a crearle notas, todas las notas van a estar aquí almacenadas en esta sección de notas. No importa que ya, como tal, el libro que yo me haya prestado, que yo haya descargado y demás, ya haya pausado. De igual manera, cuando yo lo tengo en la Dove Digital Edition, yo lo que le estoy creando son bookmarks. Y ahí se van a mantener. Lo único que cuando esto me aparece, cuando ya me aparece acá caducado, ve que yo no puedo entrar. Se no puede abrir. Pero si yo voy de nuevo al perfil de la biblioteca y lo descargo, ella me va a guardar los bookmarks que yo haya hecho. Entonces, es importante que sepamos que las notas que nosotros vayamos a crear y demás de los libros se guarden directamente en la nube de EBSCO. No importa, por ejemplo, que yo le haya hecho muchas notas a este libro, que ya yo perdí el préstamo. Ya pasaron los dos días, no importa, porque las notas se van a mantener allí. Y cuando ya yo creo notas, posteriormente puedo referirme a ellas. Es decir, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a ingresar al título. Voy a descargarlo. Aquí se está descargando. Vale que el internet hoy está maravilloso. Entonces, voy a hacer una nota. Voy a decirle nueva nota. Ok. No puede ser. Muy bien. Me voy a ingresar al contenido. Me voy a ir a otro capítulo. Ok. Voy a hacer otra nota. Ok. Aquí están mis notas, ¿verdad? Entonces, desde aquí, ya yo las puedo imprimir. Ya las tengo por acá. Inclusive, cuando nosotros estábamos viendo los registros bibliográficos, también tenemos la opción de notas. ¿Se recuerdan? Entonces, las notas se van a almacenar aquí. Ok. Aquí es donde dice crear notas, al libro como tal. Ok. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando ya yo me voy a mi carpeta, le podemos dar unos segunditos, porque a veces necesita como actualizarse un poquitito. Pero aquí están las notas. ¿Las ven? Las tres notas. Entonces, aquí está. Para el libro como tal, o directamente hacia página. ¿Los ven? Página 47, página 113. ¿Qué significa esto? Que no importa que ya mi préstamo haya caducado, las notas se mantienen. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Si no, me regreso otro poquito. ¿Estamos bien? Ok. Súper. Bueno, solo me resta mencionar, bueno, aquí abarcamos todo lo que fue búsqueda básica. Abarcamos búsqueda intermedia. Inclusive vimos algunas cosas de búsqueda avanzada. Eso también por las consultas que ustedes me hicieron en el transcurso del curso. Y bueno, eso es muy válido para mí y muy rico, porque entonces también me permite poderme enfocar un poco más en cositas importantes que para ustedes también lo sean. Yo les dije a ustedes que el día de hoy estábamos trabajando con la plataforma de EBSCO Host, que es la que tenía, pues, básicamente, por acá, el acceso a las bases de datos de EBSCO. Y que ustedes tienen un portal a prueba que está por aquí, que se llama EBSCO Discovery Service. Este portal va a funcionar exactamente igual como el que acabamos de ver. La única diferencia va a ser que acá, este está en periodo de prueba, como les mencionaba. Y además de eso, pues, nos va a permitir acceder a mayor cantidad de recursos porque están enlazadas todas las bases de datos en suscripción por parte del sistema de bibliotecas. O sea, no solamente van a ver las bases de datos de EBSCO, sino que también van a ver otras bases de datos y van a tener, además de eso, algunas otras opciones. ¿Qué otras opciones podrían ver? Aquí en Recursos Indicados, vean que están las bases de EBSCO, pero también están índices de acceso abierto. Están otras bases de datos, por ejemplo, están las de Gale, por ahí. Está el índice BASE. Está REPEC, por ahí. Está JASER Journal. Está también IEEE para toda la parte de ingeniería. Entonces, aquí se han ubicado todas las bases de datos en suscripción por parte del sistema de bibliotecas. ¿Para qué es esto? De nuevo, para que ustedes minimicen su tiempo de búsqueda y puedan tener inmediatamente, de una manera muy rápida y efectiva, resultados de todos los portales. Es decir, al inicio vimos que teníamos que buscar a EBSCO en una gran lista de la A a la Z. Estos recursos ya están integrados. Vuelvo y repito, esto está a prueba. Entonces, algunas particularidades solamente para que lo lleven por ahí. Aquí está el catálogo. Inclusive les dicen qué biblioteca está, cuál es el número de clasificación y si está disponible o no. También tienen acceso al catálogo desde acá, no tienen que usar solamente el catálogo. Tienen además la opción de topic overview o revisión de temas. Aquí cuando hacemos búsqueda nos va a presentar ya sea en este sentido el concepto, porque muchas veces lo que estamos buscando al inicio es lo que tengo que buscar. No tengo la menor idea de cuál es el tema de investigación que me tocó. Entonces, necesito información referencial y aquí entonces es donde la puedo encontrar. O inclusive cuando hacemos búsqueda. A ver. Cuando hacemos búsqueda desde la pantalla principal, ya de una vez la plataforma nos recomienda. Si quiero temas específicos relacionados o si quiero hacer una revisión de alguna publicación que tenga que ver al respecto. Ok, entonces desde aquí ya yo puedo decir, ay sí, yo lo que estaba buscando era una revista. Entonces desde aquí ya yo puedo hacer la búsqueda por esta revista inmediatamente. Inclusive muchas de ellas nos van a permitir hacer búsquedas. Me pasa mi poquito. Nos va a permitir hacer búsquedas dentro del mismo título. Vean que aquí por ejemplo me aparece. Él comienza su búsqueda con el concepto. O podemos ir directamente ya a los contenidos. Ya sea libros electrónicos en este caso, el catálogo como tal. También pasa por aquí. ¿Qué más podemos hacer? De igual manera el ordenamiento de los resultados va a estar acorde a la relevancia. Y cada fuente de información va a contemplar los metadatos o el registro bibliográfico tan detallado como cada base de datos lo tenga. Entonces yo los invito para que ustedes puedan hacer diferentes búsquedas dentro de la plataforma. Y que puedan así mejorar su experiencia de búsqueda. Y que puedan obviamente tener en una sola plataforma todos los recursos que van a estar, que han sido indexados. Para darme de alta, de igual manera, yo me puedo registrar con los mismos credenciales que utilicé anteriormente sin problema. Y obviamente las plataformas se van a comunicar. Vean que es el mismo credencial. Se van a comunicar y yo voy a poder ver todo lo que solamente en EPSCO yo encontré. Y ahora puedo venir a esta y puedo verlo. Pero ustedes que están dentro y que pueden darse de alta sin ningún problema lo van a poder realizar. Otra cosa importante que voy a moverles por acá. Que dentro de las bases de datos suscritas, y solamente como para recortar la idea, voy a bajar un poquito. Pero cualquier clic que ustedes den en cualquiera de estas bases de datos, los va a llevar directamente a el portal de búsqueda de todas las bases de datos de EPSCO. Si ustedes dan clic en un búsqueda de bases de datos, los lleva allí. Pero obviamente va a estar activa solamente la base de datos que yo seleccioné. ¿De acuerdo? Si queremos aplicar lo que vimos el día de hoy, pues simplemente activamos todas las bases de datos y lo generamos. ¿Estamos? Preguntas, por favor. Más comentarios. ¿Todo quedó clarito? ¿Hay alguien que necesite algún refuerzo? Ok. Muy bien. Para los docentes, por favor. Sí, que vi en la lista de registrar que vi en docentes. Ok. Muy bien. Ahora, la batuta la llevan ustedes. Correcto, este, Braulio. Ahora la batuta la llevan ustedes. Ahora, la idea es que ustedes practiquen, que ustedes ingresen. Como yo les dije, no es una receta de cocina. Así que si en algún momento la plataforma les dijo, ah, cero resultados, no se asusten. Hay muchas opciones para poder trabajar. Inclusive, para el caso de los docentes e investigadores, muchas veces están haciendo búsquedas de temas muy nuevos. Hay muy poca literatura. O quizá temas muy específicos. Recuerden que los ampliadores que hablamos. Además de eso, también está la opción de búsqueda en SmartEx, que creo que no la mencioné. Esta opción de búsqueda en SmartEx, vean que la cajita de búsqueda se hizo más gordita, tiene más elementos. Eso significa, por ejemplo, cuando estamos haciendo búsquedas de sus temitas y quizá encontramos solamente un artículo que hablaba al respecto. Entonces, podemos tomar que sea el abstract de ese artículo o tomar el párrafo más representativo o inclusive hasta todo el artículo. Copiarlo y pegarlo acá. Esta cajita lo que hace es presentarnos en una lista de resultados la cantidad de coincidencia de palabras. Todos los resultados que tengan un mayor porcentaje de coincidencia de palabras. Eso también va a funcionar como un revisor de plagios en cuanto a los bancos de datos de las bases de datos de EPSCO. Así que eso también es algo bien y bueno para los docentes para poder realizar y también como una herramienta avanzada de investigación cuando hay estos aspectos un poquito difíciles de encontrar. Bien, de nuevo, de mi parte, gracias a todos por su paciencia, por quedarse conmigo hasta estas horas, hasta estar un ratito más disfrutando y aprendiendo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Manténganse en casita. Y quedo a sus órdenes. Obviamente el equipo de biblioteca tiene mis correos. Si necesitan comunicarse con mis personas, pues quedo a sus órdenes. De verdad que para mí ha sido un placer poderles apoyar el día de hoy. Les recuerdo los tutoriales que están en la parte inferior para que se apoyen y puedan así tener un mayor entendimiento. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita tarde. Gracias.